J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D. J.D.J.D.J.D.J.D. Y una gota de beso Suéltala, suéltala, suéltala Espíritu Y enero, lo quiero Para la J de B Que la plata podrá en los dos A ver... Cállate, un fondo Enero, en el final Que el final Para la J de B El arreglo en la plataforma A ver... Un fondo Con un fondo En Eddie